Miren si no hay cosas para hacer en Tucumán, ¿eh? ¿Cómo estás, Eduardo? Contanos un poco cómo está el panorama desde allí. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mariana. Sí. Bueno, en principio, con un casco de protección recomendado para todos los que estamos acá y de visita, en este caso, en la planta industrial Usina, la Florida del Grupo Los Balcanes, que es parte de un producto turístico que se está desarrollando a través del ente de turismo que tiene que ver con la ruta del azúcar, que incluye, obviamente, otros destinos, pero que en este caso particular incluye el ingenio Usina, que es, a su vez, con generación de energía. Y nosotros podemos ya comenzar a mostrar lo que es la primera parte del proceso, que es cuando la materia prima, la caña, llega al canchón del ingenio de este lugar, va a comenzar un camino que, en este producto turístico, va a ser explicado por Roberto. Roberto es el guía que tiene esta planta Fabril, que es el que va a poder recibir durante todo este mes de julio a turistas que puedan llegar interesados, sin conocer alguna, obviamente, de las actividades que se desarrollan en Tucumán, en este caso, particularmente, la señora Actividad Azucarera. Roberto, ¿cómo le va? Bueno, buenos días, bienvenido a usted del canal 8, y un saludo desde acá, ¿no es cierto?, para toda la gente de acá, de Linguina, de Florida. Muchas gracias. Usted es el encargado de explicar cómo se desarrolla este proceso que comienza justamente acá. Sí, ¿por qué? Porque acá en la mesa alimentaria, de la parte izquierda, acá en donde llegan los camiones, ¿no es cierto?, hay un guinche, ¿no es cierto?, del otro lado, y un soporte en medio, con un gancho van a levantar y con otro van a sujetar el parque, para que no se vaya de vuelta el carro y caiga sobre la mesa alimentadora. Pero ustedes ustedes van a controlarnos, ¿no es cierto?, en cuántos segundos termina descargándonos, ¿no es cierto?, cuando se abre la compuerta a la mesa alimentadora. El proceso, te cuento Mariana, digamos, la guía tiene varios minutos. Nosotros vamos a ir tratando de resumir como para mostrar que la materia prima de aquí pasa, obviamente, al primer y conocido proceso industrial que es ya la molienda y la producción de azúcar. Pero primeramente, ¿no es cierto?, de acá, ¿no es cierto?, la mesa alimentadora va a la conductora, digamos, a la conductora. De la conductora hay dos desvibradores, donde la caña sale triturada, desarmada, tipo fibra, ¿no es cierto?, ¿dónde va? Hacia la parte de Trapiche, ¿para qué?, para ser molida allá, ¿no es cierto?, donde el primer molino tiene 2 metros 40, el último molino tiene 1 metro 80, o sea que cada vez va estrujando más el jugo de la caña. El residuo de la caña se llama bagazo, ¿para qué el bagazo? Para autoalimentar las calderas con un autocombustible, si hay una adhesión de gas, de un 10 a un 15%, se reduce un 5%, pero usted va a seguir alimentando con la parte del bagazo, hay calderas de 60, de 80, 100, 120, de 180 y 200 toneladas por hora. ¿Dónde viene el vapor? Por desvibradores, trapiche, usinas, calentadores, evaporación, tachicocimiento, secado, destilería y la planta deshidratadora de biocombustible que es el bioetanol. ¿Esa sería la última parte? La última parte. ¿Lo más nuevo? Lo más nuevo, que realmente de alguna vez está cumpliendo un año ya de uso, ¿no es cierto?, que fue fabricada acá en Tucumán, ¿no es cierto?, de la parte... Como diciendo, el biocombustible para el corte con las naftas. Exactamente, porque realmente, ¿cuál es el motivo? ¿No es cierto?, todas las petroleras están incrementando un 7,5 a un 15%, mezcla con la nafta. Se puede ir a un 22,5% más adelante. ¿Para qué? Para bajar la contaminación de la parte de la nafta. Perfecto, esto de alguna manera, los visitantes y por qué no también los propios tucumanos que no han tenido oportunidad de conocer un ingenio... Pueden venir acá, de 8 de la mañana a 12 y de 14 a 18, que pueden venir todos los días hasta sábado y domingo, que uno está haciendo turno también, en Club Guardia. De 8 de la mañana a 12 y de 14 a 18 puede llegarse a hacer una visita guiada por el ingenio, en este caso, ingenio, plan de industrial Usina, la Florida, y poder conocer... Bueno, el señor Roberto Cruz, que es el guía del ingenio de la Florida. ¡Qué bueno! Bien, 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 lo que están... Bueno, pudieron observar lo que es el comienzo del proceso. Nosotros vamos a tratar de tomar contacto y nos vamos a dirigir un poquito hacia ellos, con Roberto y con Elina. Elina nos tiene que contar un poquitito breve lo que el ente de turismo, de alguna manera diseñado, pensado, interpreta que puede hacer con la actividad azucarera algo que tiente al turista. Perfecto, bueno, te cuento. Como vos habías mencionado, nosotros desde el ente trabajamos el desarrollo de productos, en este caso estamos hablando de la ruta del azúcar. Todo el mundo ya más o menos lo tiene posicionado en su mente, lo que es la ruta del azúcar, porque es parte de la identidad de Tucumán. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos dentro de la ruta del azúcar exponentes como el ingenio este que está en funcionamiento, el museo que es la Casa del Obispo Colombres, para que visiten los turistas, las ruinas de Lules también pueden visitar, y el ex ingenio San Pablo que está abierto al público. ¿Sí? La Casa del Obispo Colombres, diríamos, el primer trapiche que tuvo Tucumán. Así es. Ahí pueden ver el museo de lo que es la industria azucarera. Y en el caso de quienes estén interesados, ya sean que vengan de afuera, o sean de la propia provincia y quieran conocer todo esto, toman contacto con el ente, ¿cómo? Frente a la plaza están las oficinas del ente de turismo, y si no, mediante la página web www.tucumanturismo.gob.ar. ¿Tucumán? Turismo.gob.ar. Ah, perfecto. Ahí tienen toda la información. Y si no, los esperamos frente a la plaza. Ah, perfecto. Esto es entonces lo que Roberto nos decía también. Entonces, la posibilidad de tomar contacto con la posibilidad de venir a esta fábrica azucarera, a esta fábrica azucarera y de cilería Cucina, que espero no estar hablando muy fuerte, pero los ruidos son, obviamente, de una planta fabril, el sonido es intenso, por eso también estamos usando los cascos de protección, pero es un poco emocionante, diríamos, estar en una planta que tiene que ver con la actividad madre de nuestra provincia, la actividad madre en materia económica, y con una actividad que desde los jesuitas se practica en Tucumán y que ha sido, por supuesto, gran motor de desarrollo, y lo sigue siendo como una actividad que le llaman con un efecto multiplicador muy amplio, puesto que hay distintas actividades e industrias que funcionan paralelamente desde los camiones, desde los talleres, la metalmecánica pesada, y por supuesto, la producción de azúcar, la producción de bagazo, que se usa ya para energía, y la producción de alcohol que está exportando combustibles fósiles para, bueno, tener combustibles con una menor carga de plomo, o sea, con más amigables con el ambiente, todo esto se explica acá en esta planta. Sí, señor. Además, ¿no es cierto?, este ingenio está del año 1894, ¿no es cierto?, el año que se fundó, o sea, que el 30 de agosto aproximadamente, ¿no es cierto?, para cumplir esos 124 años de establecimiento azucarero. Antes estaban los casitas por acá, por el año 1750, con los casitas molían la caña, la picha madera, cuando se nevaron, ¿para qué?, para extraer el cubo de la caña y hacer la parte azúcar. Pero el año 1767, pues esa gente ha sido expulsada de distintas partes de Tucumán. Pero el año 1786, reabrieron 82 ingenios, en la cual los 82 ingenios quedan 15 ingenios en marcha, y es el único que está haciendo visitar, a pesar de que Salta y Cucum, es un ingenio más grande, es el ingenio de la Florida, que recibe visitas, y vienen gente de la provincia de Salta y Cucum, a recibir, ¿no es cierto?, los alumnos, ¿no es cierto?, o las profes, o las señoras, como quieran decir ustedes, ¿no es cierto?, a llevarla, o a apuntes, de aquí es lo que es el proceso de la parte de azúcar. Don Roberto, es un libro abierto, evidentemente, en el conocimiento de la actividad azucarera tucumana, y está disponible, al menos durante estas vacaciones, para poder visitarlo acá, en el ingenio de la Florida, o a través de Eliana también, en el ente de turismo, y poder coordinar una visita, para conocer en profundidad nuestra actividad azucarera en el ingenio de la Florida. Eso es lo que quisimos mostrar en esta jornada, por supuesto, para tenerlo en vivo y en directo, en nuestro programa en vivo. Me parece maravilloso, Eduardo, realmente, que no solo sea una de las actividades económicas más importantes y representativas de la provincia, sino que también tengamos una beta turística con esto, y que no solo los turistas, sino los tucumanos, podamos conocer esto, el proceso, nuestra historia, de dónde venimos, hacia dónde vamos. ¡Qué lindo! Realmente, me encantó, Edu. No nos imaginábamos que fuese realmente tan grande, tan interesante este proceso. ¡Qué bueno! Todas las familias, estoy segura, que se encantaron con este móvil. Sí, porque la caña de azúcar es eso, ¿no? Es parte de esta recorrida que no nos da los tiempos, obviamente, de las distancias para hacerlo, pero imperdible para propios y ajenos de nuestra provincia. Absolutamente, me encantó, ¿eh? Toda una actividad para realizar en familia. Buenísimo. Muchísimas gracias, Edu. Gracias, me encantó. Excelente. Lo estamos viendo.